En muchos casos el servicio del transporte público disminuye. Hoy visitamos una de las terminales para conocer cuáles son los horarios de atención en esta fiesta sagocinas. Este era el ambiente en la terminal del sur. A eso de las 6.30 de la mañana, los pasajeros abordando la ruta 302 que sale de San Salvador hacia Usulután. Fue relativamente poca la afluencia de personas que observamos en el lugar. Estoy a bordo de la unidad de transporte 133 que hace su recorrido desde Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa acá en la terminal del sur. De momento el horario se mantiene. Es decir, de 4 de la mañana a 8 de la noche. A pesar de estar en vacaciones en esta terminal, el horario no cambia. Eso sí, podría disminuir la cantidad de buses que van a prestar el servicio el fin de semana. Son las frecuencias las que mandan en cada salida. Entonces se necesita pues que el número de buses es el número de salidas también que van a haber y todo eso. Así que son los empresarios los que tienen esa responsabilidad de mandar los buses que son los que se necesitan para el transporte de los pasajeros. Algunas personas con sus maletas listos para visitar a los familiares en el oriente del país. Tal fue el caso de Candelaria Bolaños, quien se mostró satisfecha con el servicio de transporte público a disposición. Otros usuarios, en cambio, se dirigían a sus lugares de trabajo. Yo digo que está bien, está bien lo que están haciendo, porque uno tiene necesidad de ir a ver a la familia. Me parece bien, está bien, excelente el transporte, porque están seguidos los buses. Muy bien, porque uno anda trabajando. Y este era el ambiente en la terminal de Occidente, donde también el horario se mantiene de 4 de la mañana a 7 de la noche. Para Tele 2, Lidia Magaña.